Las muñecas de cartón denominadas como panzonas, lolitas y lupitas son representativas del jueves de Corpus Christi o también conocido como el día de las mulas. Sus colores, formas y diseños pintan de colores las calles de Puebla al comercializarlas en los alrededores de los templos religiosos y de la plazuela del Parián. Estas figuras dan un significado de alegría y hasta nostalgia para algunos poblanos que acuden a esta celebración. Hoy te contamos el origen de las muñecas elaboradas con cartón y en grudo. Las niñas españolas, digamos que traían muñecas de porcelana, la muñeca de porcelana en ese tiempo era una muñeca muy cara. Entonces se empezó a trabajar una muñeca en cartón que sustituía el material de la porcelana, pero el cartón a través del proceso que lleva lo hacía un material muy resistente. Y con los colores vivos que llevaba se empezó a producir, digamos, en mayor escala en la ciudad de Celaya y posteriormente de ahí se empezó a trabajar en varias partes de la república. Digamos, era un diseño diferente, al final pues ya se empezó a trabajar en un diseño único como el que ahorita ya la conocemos. Esta festividad se lleva a cabo 60 días después del domingo de Pascua y se ofrecen estos muñecos, ya que el 6 de enero son sustituidos por juguetes de plástico y hasta dispositivos móviles. Tradicionalmente se vendían para la prevista del Día de Reyes, pero obviamente es desplazada por el juguete de plástico, entonces digamos la festividad más cercana era el jueves de Corpus, entonces ahí los artesanos pues también empezaban a introducirla en esa festividad. En diversos estados de la República Mexicana crearon un vestuario representativo y hasta un maquillaje para las panzonas. Esta es la historia de la imagen que se les dio en la entidad. Aquí en Puebla se trabajaba una muñeca con la figura de una trapecista, de una acróbata de circo, que tenía referencia a Catalina de Urgel, que fue una, se dice que fue una artista de circo que visitó Puebla. Y que la ciudad quedó maravillada con su espectáculo y entonces de ahí a un artesano se le ocurrió trabajarla en cartón y es lo que ahora conocemos como las muñecas también de cartonería. Se venden principalmente en la época del jueves de Corpus, junto con los panzones y las mulitas. Javier Juárez creó el taller para elaborar muñecas de cartón con el objetivo de no perder estas tradiciones y que las futuras generaciones sigan esta línea. Invitarlos a que sigan trabajando la cartonería. Quienes aún no han tenido la oportunidad de hacer algún trabajo en cartonería, pues se acerquen, nos conozcan. Nosotros somos un colectivo que se dedica a fomentar el trabajo en cartonería, entre otras actividades que tenemos. La idea es rescatar la cartonería y que Puebla también contribuya un poco con estos trabajos de cartonería que se hacen en todo el país. La producción de estas muñecas es de hasta 15 días y sus precios van desde los 100 hasta los 600 pesos, según el tamaño, diseño y acabados. Con imágenes de Javier Vázquez, para Telediario Puebla, Leslie Mora.